Continuando, un tema que me consultan un montón es sobre recomendaciones o tips para chicas con piel rosácea, que Luisa me comentó que ella también lo padece, así que me pareció fantástico, como yo no tengo ese problema y yo saben que les recomiendo muchas cosas que pruebo en mí misma, al momento de darles consejos con eso estaba un poco perdida, así que voy a aprovechar tu visita para que le cuentes a las chicas un poco qué es lo que haces vos y qué productos te están funcionando. Les cuento, ahora me ven toda maquillada y no se nota nada, pero sobre todo cuando empecé a entrar en la adolescencia, ahí es cuando apareció la rosácea, era una persona roja básicamente, la primer consulta lógicamente fue al dermatólogo, fui a varios dermatólogos a lo largo de mi vida, corta, y lo que la mayoría me iba diciendo en realidad era que la rosácea es un tema emocional, vos bueno lógicamente vos querés ir y que te dé una crema mágica que te la saque, lo que sí me dieron por un lado fueron unos antibióticos, a mí personalmente el tema de tomar antibióticos un tiempo indeterminado, no me gusta, pero la realidad es que el tiempo que los tomé me hizo efecto muchísimo, y por un tiempo dejé de ponerme las cremas y las cosas que ellos me iban diciendo porque no veía un resultado real en mí, a veces pasa eso, te indican algo y vos realmente no lo ves y decís, bueno, voy por otro camino porque es todo calle sin salida. Y la realidad también es que hay que tener una constancia, lo único que seguí utilizando siempre fue el protector solar en la cara, porque además soy súper blanca, que bueno igual la gente que tiene rosácea generalmente es blanca. El protector solar que uso, que tiene un poco de olor, porque a ver, factor 50 soy blanca, mejor que tenga un poco de olor. Sí, si no a veces quedamos muy fantasmidos. Claro, lo uso todos los días, va para todo tipo de piel porque al ser súper ligero se acomoda y tonaliza un poco. A ver, no es lo mismo que una base súper curativa, tenés que... Claro, pero es una breve corrección y te unifica pelitas en el rostro. Exactamente, y protege también la piel que es súper importante porque cuando tomás sol y no tenés factor importante en la piel, vas a tener más rosácea todavía. Claro, como que el sol quizás irrita más o incentiva el... Claro, tanto el sol como por ejemplo bebidas alcohólicas o... Bueno, la cama solar, lo mismo. Bien. Incrementa mucho más la rosácea. ¿Y qué otras cosas usás para el cuidado de tu piel? Lo que descubrí fue, de Mary Kay, el gel de limpieza Tim Wise, que es 3 en 1, que es un gel que tiene como un micropartículas, que no es exfoliación, que lo tenés que usar, por lo menos en mi caso que tengo piel grasa, dos veces por día, con un poco de agua y me cambió muchísimo el tema de la piel. Pero esto, yo que conozco bastante la línea de Mary Kay, sepan, porque son todos los productos bastante parecidos, que hay un limpiador para piel normal a seca y este es el que es para piel combinada grasa. Exactamente. Yo lo tengo, pero tengo el otro. Claro. Porque como mi piel es normal a seca, tengo el otro y también es buenísimo. Y después, algo que he descubierto, todas, bueno, habrán escuchado hablar del óleo de argán, aceite de argán o serum de argán, que está súper de moda para lo que es el pelo. Total. Y un día se me ocurrió qué pasaba si yo probaba este óleo en mi cara. Y la verdad es que me fue súper efectivo. Obviamente, al ser un óleo seco no te deja la cara grasa, tenés que usar muy poco. ¿Y lo usas de noche o de día o no importa? Lo uso una vez por día y también cuando voy viendo que mi cara necesita ese tipo de hidratación, porque de vuelta tengo piel grasa y es apenas un poquito y te lo esparcís bien por toda la cara, son agujeras, son apárpados, que es una piel más débil. ¿Y te lo topicas o te haces movimientos secundarios? Me voy haciendo golpecitos. Ah, perfecto. Por toda la cara. Algo importante es que ustedes lo verán en este frasquito. Este frasquito ella lo tiene encima para llevarlo, para tenerlo práctico en la cartera. Pero en realidad este que ven acá es un frasquito que tenía otro producto, pero en realidad tiene el óleo de argán 100% puro. Esto para mí es súper importante destacarlo, porque una cosa es un aceite puro y otra cosa es un preparado que pueda hacer alguna marca, por ejemplo específicamente para el pelo. Así que tengan mucho cuidado, si quieren probar como hace Luisa, de comprar un aceite de argán 100% puro. Y después si quieren probar con este tipo de productitos para el pelo, ¡genial! Bueno, ¿y vos dónde conseguís el aceite de argán? El aceite puro de argán lo consigo en una farmacia que queda en Palermo, que tiene un laboratorio propio. Que directamente vienen los envases grandes y los van dosificando en envases más chiquitos. Generalmente son frascos sin ningún tipo de etiqueta, marrones, por el tema de la conservación. ¿Y qué precio tiene más o menos un frasquito de aceite argán? ¿Serán 30 mililitros? Sí, no, la realidad es que no es algo caro. También depende mucho de dónde lo consigas. De vuelta, si compras lo que está en una perfumería, te va a salir más caro porque está de moda. El que compro en la farmacia, la última vez que compré, me salió 100 pesos. Ah, bueno. De este tamaño. Ah, bastante. Sí, sí, viene bastante. Bien. Viene bastante. Bueno, buenísimo. Y por último Luisa nos va a contar cuál es su base favorita para esos días que quiere estar. Impecable. Y que la presocia no se doté. Exactamente. Es esta MAC, que es el número, ya les digo, New 20. Perfecto. Que tiene como una pigmentación un poquito más rosada. Y es la Studio Fix Fluid. Porque de esta hay una que es un frijito similar pero es otra. Es verdad. Que es de alta cobertura, tenés que ponerte poca cantidad. Bueno, como todo el maquillaje, o sea, menos es más siempre. Pero es súper ligera, entonces se esparce muchísimo. Y es súper cubritiva. Te deja la piel, bueno, impecable como la ven que no aparece. Exactamente. ¿Y vos cómo la aplicas? ¿Con brocha? ¿Con los dedos? ¿Só la aplico? No. No. Soy anti dedos. Ah, mira. Yo soy re pro dedos. Pero bueno, viste que cada maquillador tenés un reloj. Claro, obvio. Tenés un reloj. Yo la aplico con este tipo de brocha que me parece que lo dejas súper impecable. Genial. Bueno, entonces para cerrar el video y para no tener a las chicas ahí sentadas 45 minutos, que claramente no es el objetivo de este canal, le pedí a Luisa que traiga algunos productos que fuesen súper emblemáticos para ella. Así que nos va a mostrar dos de sus favoritos que encima son productos que yo no tengo ni conozco. Así que súper intrigada. Bárbaro. Perfecto. Lo primero es una manteca de becabo para labios, que es súper natural y súper pura. Esa creo que es 100% pura. Es 100% pura. Es de L'Occitane, una marca muy buena. Es muy buena. Y esta te sale en cualquier farmacia 200 pesos. Ah, mirá. Sí, no es tan cara. Y la realidad es que dura un montón, porque miren lo que es el frasquito. Trae 10 mil litros. Mirá vos, no sabía que se conseguía manteca de becabo de L'Occitane en diferentes lugares, pero por lo visto este producto sí. Este producto por lo menos. Excelente. La verdad que para los que tenemos labios secos, 200 pesos en una inversión en labios hidratados y sanos, no me parece tan grave. No, además dura muchísimo, muchísimo. Ah, perfecto. Bien. ¿Y el último? Y el último es un spray de Andrea Pellegrino, que es un fixer mix, que es fijador, que es como si fuera una bruma, que es para después del maquillaje, pero también lo puedes usar para el antes. Ah, perfecto. Lo que logra esto es que la piel quede súper hidratada después del maquillaje y que el maquillaje se fije. Perfecto. No te deja gotas, ni chorreos, nada. No. Vos tenés que ponerte en una distancia como cualquier tipo de spray. Tipo 20, 30 centímetros. Claro. Una distancia así. Y te crea una bruma en realidad. No te tiene que quedar líquido en la cara, sino una bruma. Perfecto. O sea, como un rocío. Un velo, leve de hidratación. Además, el olorcito rico que tiene es como... Ah, sí. Ah, perfecto. Y esto lo pueden usar cualquier tipo de piel. Esto lo pueden usar cualquier tipo de piel. Perfecto. Lo que sí, no es recomendable usarlo para todos los días. ¿Por qué? Ok. Es un fijador. Claro. Eso como que tapa un poco, ¿no? Los poros. Tapa un poco y cierra un poco los poros. Ok. Entonces, para cuando tengas algún tipo de casamiento, es importante que necesites estar, claro. Espléndida. O sea, usar con criterio, muchachas. Bueno, buenísimo. Mil gracias por venir. Siento que sorprendí un montón. Espero que ustedes también del otro lado hayan sacado tips y consejos del video. No se olviden de ir a la página y al Instagram de Luisa para seguir sus redes y ver sus consejos, etc. Y, por supuesto, si necesitan una maquilladora, obvio, que uno nunca sabe. Así que, bueno, mil gracias por venir. ¿Cómo te sentiste? Re cómoda. La verdad que te lleva bien con la cámara, ¿eh? Sí. Bueno, sabíamos bien después. Bueno, así que nada, chicas, esto es todo. Si les gustó el video, déjenle un me gusta y suscríbanse al canal para estar al día con los nuevos videos que voy subiendo. Nos vemos pronto. Un beso grande. Mua. Y nos vemos en la próxima. Chao.